Hola, yo soy El Chino Romero y esto es Filtro Reinventista, un espacio en el que conversamos con aquellos que adaptaron su negocio y encontraron nuevas formas de llegar a sus clientes. El día de hoy vamos a hablar con David Álvarez de Escuela Moderna de Conducción y nos va a contar cómo reinventaron su canal de ventas. Acompáñame a llamarlo. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido a Filtro Reinventista. Hola, ¿cómo has estado? Bien o no? Muchas gracias por invitarme. Bueno, David, cuéntanos qué hace Escuela Moderna. Escuela Moderna de Conducción es una escuela donde ayudamos a las personas a aprender a conducir vehículos, motos, vehículos particulares y servicio público. Ok, y bueno, me imagino que esta coyuntura no fue ajena a ustedes y la situación pues tuvieron que cerrar en algún momento. ¿Qué pasó en esos días? Y cuéntanos sobre todo de esa nueva estrategia para hacer ventas que se ingeniaron ustedes y cómo ha ido evolucionando. El marco de la pandemia nos brindó pues como la oportunidad de mirar otra manera de vender, otra manera de acercarnos al cliente. La manera que teníamos es la tradicional, donde el cliente llega a la escuela, le damos las asesorías, le damos pues como todos los lineamientos, pero cuando estamos hablando que debe ser las cosas virtuales, hay una parte del mercado que no está acostumbrada a hacer este tipo de compras. Entonces, cosas de tipo de confianza, de tipo de la incertidumbre, no sabíamos la pandemia cuánto iba a durar, el confinamiento cuánto iba a durar y también de entregar la plata, de entregar pues como los recursos o destinarle pues como el proyecto de conducción a una empresa que no conocemos, puede que sea pues como un interrogante. Claro, es que no es como comprar un par de zapatos, es algo que es costoso, que pues está tu vida en riesgo si no aprendes a conducir bien. Es un tema de mucha confianza realmente. Exactamente, pues primordialmente no es solamente el costo de lo que vale el curso, sino que sea un curso legal, que entonces que vos no solamente hagas el curso, sino que sea respaldado por la Secretaría de Tránsito, que tengas una licencia que sea legal y pues como todas esas cosas y que de todas maneras depende de lo que aprendas, depende la vida tuya y la vida de mucha gente alrededor. Entonces, pasando todo este tipo de cosas, descubrimos que bueno, una herramienta que tenemos es el internet y el internet nos ha servido pues como para poder mostrar muchos aspectos y procesos de la empresa, pero teníamos que darle algo que fuera una persona. Nosotros, aunque estamos ahora muy abiertos a la tecnología, todavía en materia de confianza necesitamos una persona a un lado y otra persona en la otra. Cuando te contesta un bot, cuando tratas de hacer una compra y la compra te das cuenta que está siendo guiada por un robot, la confianza se frena. Digamos que necesitamos como esa relación interpersonal en la que yo pueda hacer unas preguntas que la respuesta no sea, que no esté recategorizada pues como por un robot, sino que yo pueda, pues que tenga una atención personalizada. Se puede hacer como un mix, como un mix. Exactamente. Al principio un bot que me vaya ubicando y en el momento que ya a mí, ya tengo claro el servicio que esta persona necesita, ya se conecta una persona. Exactamente. Es exactamente a la parte que nosotros llegamos. Hay que utilizar las ramas de la tecnología para segmentar qué es el servicio que quiere para que lleguemos y sepamos exactamente y tengamos toda la información. Y cuando ya lleguemos al humano que nos va a atender, entonces tiene toda nuestra información y ya nos puede dar la atención personalizada y exacta sobre tus necesidades. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nos acercamos, pues empezamos a mirar. Este momento de la humanidad es un momento en el que todos debemos ayudarnos a todos. Ya estamos viendo pues que de la única manera en que nos vamos a volver a parar como humanidad es si nos ayudamos los unos a los otros. Esto es así. Una economía colaborativa. Exactamente. Y entonces hay partes de la sociedad que tienen una vulnerabilidad más alta a todo este tipo de cambios económicos, ¿cierto? Digamos que las personas que sean universitarias y que tengan ciertas habilidades, pues, y como esas, tienen más opciones que otro tipo de sector. Entonces, para nadie es un secreto que las personas de edad también ya se vuelven para las empresas, digamos, un riesgo o ni siquiera invierten pues como el tiempo y los recursos en poder vincularlas. Y personas que tengan poca capacitación también son un grupo excluido por las empresas. No quiere decir que no sirvan, que no funcionen, porque son gente que tiene muchísimas habilidades, pero en el mercado laboral las habilidades son respaldadas por títulos o por recomendaciones o por ese tipo de cosas. Nosotros quisimos pasar un poco más allá y como te digo, es un momento coyuntural en que nosotros tenemos que aprender como sociedad y que las economías subsisten de la sociedad, de como estemos como sociedad. Una sociedad firme y sólida se transmuta en una economía sólida. Entonces, todas las empresas podemos funcionar cuando la sociedad en la que estamos funciona también bien. Entonces, hicimos dos líneas de ventas, de televentas, de absolutamente cero. Hicimos un grupo con unas personas de la tercera edad en la que fue un reto, fue muy bacano. La tecnología no es su fuerte, pero las relaciones interpersonales sí, ¿cierto? Entonces, un grupo en el que podían tener una conversación con un cliente, cuando te llama una señora o te contesta el teléfono de una señora, la señora te habla como si fuera una tía tuya. Entonces, te va a dar ese sentimiento. Hay una cercanía. Exactamente, ese sentimiento de cercanía, ese sentimiento de confianza. Va a tener toda la tecnicidad posible. O sea, sabe qué está ofreciendo, te va a solucionar todas las dudas, pero en sí va a ser una persona que te va a brindar como la orientación, como si estuvieras hablando con un familiar, ¿cierto? No como cuando llamamos a las empresas grandes que tienen un call center que te hablan a 10 kilómetros por hora y que es así y que vos no entiendes, sino que es una conversación un poco más cálida, un poco más humana. Y entonces, pues como para solucionarte cuáles son tus interrogantes, poderte brindar un servicio y que concluya en que puedas ir a tomar un curso que tú estás necesitando. Hay que tener en cuenta que los cursos de conducción no son como cuando uno va a hacer una compra por impulso. Bueno, yo quiero una camiseta. No, un curso de conducción es una necesidad. Una necesidad ya tenemos que tener, pues ya tenemos nosotros, claro, necesitamos un curso de conducción. Yo necesito una licencia de conducción. Tengo que aprender a manejar carro. Tenemos la necesidad. Ya queremos escoger a dónde lo vamos a hacer. Dónde me prestan mejor servicio, dónde hay, digamos, vehículos, cómo son las modalidades, cómo son las cosas. Y nosotros tenemos como empresa, gracias a Dios, nos diferenciamos mucho, pues nuestra ventaja competitiva, además de los precios, es todos los procesos que tenemos. Hemos hecho una buena convergencia entre la parte, pues la tecnología en plataformas para agendamiento de clases y todo esto, y toda la parte presencial y todo el talento humano, pues que tenemos, pues de un reconocimiento de 38 años. Entonces, volviendo pues como a las líneas de ventas que creamos, era un grupo de personas de tercera edad y un grupo de unas personas pertenecientes a una fundación. Esta fundación es de, para niñas, son niñas que en algún momento se les vulneraron los derechos básicos. Entonces, el Estado entra a hacer una intervención y a restablecerse los derechos y entonces ellas habitan en una casa donde hay varias personas con esta particularidad. Entonces, cuando uno no tiene ni contactos familiares, ni comerciales, ni unos grados o unos certificados de algo que te respalde en la vida laboral, conseguir el primer trabajo es muy difícil. Adentrarse en una vida laboral sin experiencia y sin respaldo de ningún tipo es difícil. Entonces, necesitamos como darle la mano a más empresas que den la mano para que podamos ayudar a hacer este paso. Entonces, a este paso nosotros dentro de la empresa lo creamos como mi primer trabajo. Entonces, este proyecto, mi primer trabajo fue la convergencia de un trabajo muy grande de capacitación, de enseñar a enseñar. Nosotros dentro de la escuela creamos una escuela pequeña donde enseñamos y capacitamos a estos dos grupos de personas, a estos dos grupos, a cómo se vende, qué es una venta en línea, qué es una venta en teléfono, cómo se trata un cliente, cómo es la relación que debemos tener, cómo las reglas básicas de televentas, igualar la voz al interlocutor. Bueno, hemos hecho de todo y ha sido una cosa muy bacana porque no solamente estamos a algunas personas dándole la oportunidad de continuar con una vida laboral, a otras personas dándole la oportunidad de aprender una labor, pues tener unos ingresos y empezar a adentrarse en un mundo laboral con algunas habilidades ya, sino que cuando ya llegamos a la realidad, cuando ya las personas terminamos la parte de capacitación y empezaron a tener contacto con los clientes, se dieron cuenta que fue muy bueno, fue exitoso. El entrenamiento funcionó, empezaron a funcionar las ventas, se relacionaron bien con los clientes. Exactamente, entonces muchas veces al principio tenían como esas dudas en ellas mismas de bueno, si vamos a ser capaces, si vamos a, a mí me va a dar pena y una vez que ya se montaron, pues como en toda esta película les empezó a ir supremamente bien, tienen ya un manejo muy amplio de todos los temas empresariales, vos sabes que cada empresa tiene como su lenguaje y como su adaptabilidad del idioma, ya tienen un conocimiento muy grande sobre esto, y entonces estamos ya en el proceso de ampliar un poco más este programa, el programa de mi primer trabajo, para que ellas mismas, las pioneras del programa, sean las capacitadoras de las personas que vienen atrás. Qué bien, qué bien, se va dando una cadena y cada una va aportando también, un gana-gana por todos lados. Exactamente, sí, la idea era nosotros también poder, pues, sopesar toda esta dificultad que era no poder vender físicamente, tener nuestros puntos de atención cerrados, entonces decimos, bueno, la idea es, hagamos un canal de ventas que sea virtual, pero no lo hagamos de la manera tradicional, hagámoslo con la gente que en este momentico todos necesitamos una oportunidad, pero hay gente que tiene las oportunidades un poco más lejos que el resto. Entonces, es creer en la gente, es invertir en la gente, y eso da resultado, ya nosotros nos lo ha mostrado. Qué bien, David, qué proyecto tan espectacular. Cuéntanos, para finalizar esta entrevista, si tienes algún consejo o algún reto que nos quieras contar cómo lo superaron, para todos aquellos que quieran como dinamizar sus ventas, sus canales de ventas, qué cosas les sirvieron a ustedes, y te voy a dar la primera, que fue la que me quedó, un tema de capacitación muy fuerte en todo el tema, no solo en el producto como tal, sino como la manera en cómo se expresa la empresa, cuál es esa cultura organizacional que vamos a transmitir desde nuestros vendedores, porque eso es lo que finalmente es la cara para el cliente. ¿Qué otras cosas, qué otras recomendaciones nos puedes dejar ahí? A ver, lo primero, nosotros tenemos una filosofía empresarial, es que lo primero para nuestra empresa, los clientes son algo supremamente importante, pero para nuestra empresa lo primero son los empleados. Los empleados cuidan la empresa, la empresa cuida a los empleados, y entre ese equipo cuidamos los clientes. Es de esa manera, una vez que tengamos nosotros esa sinergia, los clientes se van a sentir bien, y lo primero es una buena comunicación, pero tener un sentido de pertenencia, que sepamos que nosotros pertenecemos a la empresa, tanto como la empresa pertenece a nosotros. Somos uno, y una vez que funcionemos como uno, como este equipo que somos, ya el servicio al público lo vamos a hacer como un equipo verdadero, ¿cierto? No podemos tener delanteros en la defensa, ni en la defensa haciendo, tratando de hacer, es organizarnos todos como equipo, y funcionar como uno solo. Ese es más como el consejo. Y además, en este momento de la vida, creo que nadie está apostándole a ganar muchas cantidades de dinero exorbitantes. Estamos en estos momentos, personas ayudando a personas. Solamente eso. De esto salimos todos juntos, con las personas ayudando a las personas. Así es, así es. Es entre todos juntos que vamos a reactivar la economía. Exactamente. David, muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, y de verdad, felicitaciones por ese proyecto, y que sigan. Muchísimas gracias. Mucho más a las personas. Nos vemos. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Y no se pierdan el próximo episodio en reinventistas.com, donde además de conocer historias inspiradoras, podrán llenarse de herramientas para juntos cambiar el mundo e inventarlo de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Bueno.